Música La UCO encontró en la casa del amigo de Rubiales, el Nene, una contabilidad B en folios con el membrete de la federación. Intervino cerca de 300.000 euros el efectivo que se encontraba en dos cajas Ford en su hotel de Granada. La jueza del caso Rubiales también rastrea cuentas de las sociedades de Piqué y del Fútbol Club de Andorra. Saludos, bienvenidos a este avance informativo. Repasamos los titulares de este miércoles 3 de abril del 2024 y lo hacemos contándoles que la vicealcaldesa y portavoz municipal del Ayuntamiento de Madrid y Mercurada Sanz ha afirmado que la Plaza del Mayor es una buena ubicación para la pista de tenis de tierra batida en el marco del Mutua Madrid Open del 6 al 26 de abril que permitirá a los ciudadanos pisar una reclusión idéntica del extraño Manolo Santana, tras algunas quejas vecinales. Un autobús urbano de Batemaro se ha encontrado a primera hora de este miércoles contra un muro por causas que se están investigando, aunque las primeras hipótesis apuntan a que la conductora sufrió un mareo. Los hoteles de Madrid experimentaron una notable demanda durante la Semana Santa, alcanzando una ocupación promedio del 78% entre el jueves 28 y el domingo 31 de marzo, cifras que superan las progresiones iniciales de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid, que anticipaban un 74%. El informe de la Comisión de Autonomía del Senado advierte de que la amnistía puede motivar futuros actos insurrecionales. Avisa al Tribunal Constitucional del que el donador del delito de valorización pueda afrontar negativamente al resto de comunidades autónomas. Úsgate se suma a Óscar Puentes y ataca a Odgo por poner en riesgo la vivenidad de Renfe con precios irreales. Estos son los titulares de este miércoles 3 de abril del 2024 y nosotros se lo hemos contado. Les recordamos como siempre, activar la campanita del canal, suscribirse, darle a like, comentar y compartir que siempre se agradece y comentar. Nosotros siempre lo agradecemos y respondemos a sus comentarios. Y por mi parte nada más, que paséis una buena noche y nos vemos en los siguientes informativos de esta casa. Nos vemos, saliós familia.